Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Que no parezca que huyes. ¿De qué te hablo, cáncer? Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Es que esto está ahí, se percibe en el ambiente. Tu pareja siente que cada vez que se acerca o que pretende algo, como que hay excusas evasivas, justificaciones, mil y un inventos. Nada creíble, nada contundente. Esto como es natural, causa desazón a cualquiera, a ti te pasaría lo mismo, es evidente. Y ten presente que tu pareja está llegando a una situación límite en la que su paciencia está próxima a agotarse por completo. Que no te quepa duda que será capaz de tomar decisiones que impliquen un cambio drástico en la vida de los dos. Asumo que no quieres eso. Entonces, si realmente quieres resolver, quieres llegar a una situación de concordia y entendimiento, haz caso de lo que tu pareja diga. Tiene hasta disposición para guiarte, facilitar las cosas, en fin. Eso ya es de agradecer. Porque yo te aseguro que no quieres estar en la situación de que la relación peligre. Ponte a pensar entonces cuál es el origen de todo. Qué cosa te lleva a la actual situación. Juan Carlos Zapata, gracias. Estoy en un nuevo emprendimiento y tus consejos llegan oportunos. Bendiciones, gracias Juan Carlos, aunque cuando hablamos de negocios lo mejor es una atención privada y personalizada. Te sugiero que no tomes decisiones de negocios en base a lo genérico. Pero bueno, gracias igual por escribir. Yo te lo dije. Mira cómo se inventan los nicknames, ¿no? Saluditos, bendiciones, mi bello Stuart. Gracias, saluditos, bendiciones para tu mami. Muchas gracias. Yo te lo dije. Bueno, le enviaré a Angelita tus saludos al cielo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.